Lo siento fue mi culpa entiendo que mi indiferencia te causó dolor Espero que comprendas, quiero que lo entiendas, ya no existe razón para el rencor Ahora lo comprendo, sé que fue difícil, yo provoque esa gran desilusión Extraño tu presencia, extraño tus caricias, sin ti mi vida no tiene razón Mentir o no, que importa ya, todo este amor se nos puede escapar Ya no hay razón para el rencor, solo quiero que escuches mi verdad De arrancar el corazón si me dejas y no diré palabras perdido en tus labios Sabrás cuanto te quiero y sabré si me quieres, si brillan tus ojos Desnudaré mi alma para adorarte y no pienso dejar ni un segundo de amarte Abrázame y olvida por lo que pasaste, quiero ser tu sueño Hoy como extraños nos buscamos, no neguemos Y aún a pesar de esta ironía nos comprendemos No damos tiempo a las angustias que nos llenen Si nos queremos Hoy como extraños nos buscamos, no neguemos Y aún a pesar de esta ironía nos comprendemos No damos tiempo a las angustias que nos llenen Si nos queremos Si nos queremos No damos tiempo a las angustias que nos llenen No damos tiempo a las angustias que nos llenen No damos tiempo a las angustias que nos llenen Y aún a pesar de esta ironía nos invitamos